bienvenidos hermanos y hermanas a tu canal oraciones milagrosas tv si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal si la oración es de tu agrado bendícenos con una manito arriba mis queridos amigos y amigas pongo a su disposición mi correo oraciones milagrosas tv arroba hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada si necesitan una ayuda espiritual si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración y principalmente les pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro padre jesús de sus benditos santos de sus poderosas cortes de ángeles o de la santísima virgen maría estos testimonios de fe con su autorización serán contados siempre conservando la confidencialidad pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y que atraviesan situaciones difíciles en su vida y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa estos testimonios de fe son una esperanza para muchos todos sus correos serán leídos y contestados y siempre tengan en cuenta y estén seguros que jesús trabaja en tu vida hoy vamos a realizar una oración de data antigua que eliminará de tu vida toda maldad lanzada a ti en forma de hechicería brujería maleficios o si es causado ese mal por medio del mal de ojo o si somos víctimas de un espíritu opresor causante de pobreza y enfermedad como es una oración que su finalidad es sacar el mal de tu vida es necesario hacer esta oración por 21 días seguidos para ver sus resultados milagrosos hazla en un lugar tranquilo a solas que no sienta ruido que te quiten la concentración que es tan importante para lograr esa comunión con nuestro padre con el permiso de nuestro señor jesucristo empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo o espíritu santo te pido seas mi guía para orar al supremo dios y padre te exalto señor necesito de ti por por favor escucha mi oración por tu misericordia y susténtame en tu justicia en el nombre de mi señor jesús de nazaré ten misericordia mi dios por favor mi señor jesús perdóname y escucha mi súplica hacer súplica y seguir oración oye mis necesidades ten misericordia de mí padre quiero ser limpio con tu sangre de toda la maldad que se echa mi alma mi cuerpo y mi espíritu que yo sea libre ahora todas las consecuencias de toda la maldad quedan anuladas padre misericordioso no quiero volver a pecar renuncio a mis debilidades a mis malos hábitos a mi mal carácter ten misericordia de mí quiero cambiar renuévame enséñame a vencer toda forma de tentación gracias porque sé que me perdonas y recibo con regocijo tu perdón te invoco padre y anuncio que todo espíritu maligno queda anulado pido perdón y rompo todo compromiso con las tinieblas se anula toda limitación opresión o restricción impuesta a mi vida por cualquier espíritu o brujo expulsado son en el nombre del señor jesús de nazaré ahora renuncio rechazo reprendo y ordeno salga todo espíritu generacional de pecado egoísmo ingratitud pobreza malos deseos acecho de robo de escasez fracaso quiebra de negocios derrota todo sea fuera en el nombre de nuestro señor jesús todos los espíritu de oposición a mi área afectiva oposición a mi salud oposición a mi área espiritual todos quedan anulados todo espíritu de escasez de avaricia se van fuera en el nombre del señor jesús espíritu de rebelión orgullo perfeccionismo negativismo vanidad envidia seducción lujuria vicios fuera no tienen parte en mi vida nunca más quedan sin poder en el nombre del señor jesús de nazaré renuncio rechazo y les ordeno salga todo espíritu malo de mí se anula toda brujería hechicería atadura idolatría santería ocultismo salgan en el nombre de jesús de nazaré renuncio se anula y les ordeno salgan de mí toda forma de pecado de envidia egoísmo lujuria seducción pornografía perversión fornicación adulterio impureza sexual inmoralidad rechazo y quedan sin poder en el nombre del señor jesús de nazaré salga de mi espíritu y de mi mente todo mal recuerdo heridas del alma de abuso sexual maltrato físico todo queda sin poder anulados expulsados ahora es una orden en el nombre del señor jesús señor jesús señor te pido que todo espíritu de depresión de angustia de baja autoestima de autosuficiencia de ostinación todo dolor y herida en mi corazón toda falta de perdón de amargura de enojo de rencor de venganza de tristeza de olvido de falta de concentración les ordeno salgan de mí en el nombre de quien les venció en la cruz nuestro señor jesús de nazaré yo decir nombre y sigue oración rechazo y ordeno que salga todo espíritu de confusión desespero celos esquizofrenia desánimo doble ánimo pereza todo sea anulado de mi vida en nombre de nuestro señor jesús toda forma de brujería hechicería echado a las puertas de mi casa echado a mis bienes materiales o echado a mi físico maleficio sea hecho por entierro velación pacto de sangre todo sea anulado yo lo rechazo y los anulo en nombre de jesús de nazaré ya mismo sea expulsado todo espíritu de culpa de rechazo de inseguridad de acusación de cárcel de queja todo sea lanzado fuera en el nombre de nuestro señor jesús todo espíritu enviado a provocar dolencias físicas enfermedades te ordeno suelta mis órganos y ustedes espíritus causantes de enfermedad sean atados y lanzados fuera en el nombre de nuestro señor jesús quedan sin poder atado y sin poder queda todo espíritu que haya influenciado en mis órganos en mis ojos corazón riñones hígado vaso páncreas pulmones médula espinal adn sangre médula ósea metabolismo sistema endocrino sistemas de defensa del cuerpo huesos pies manos cabeza ombligo cervis hipófisis columna músculos articulaciones células neuronas piel cabello órganos reproductivos recibo libertad desde mis extremidades a todo mi cuerpo en el nombre de nuestro señor jesús de nazaré señor ten piedad libérame de toda carga atadura maldición ligaduras del alma en el nombre del señor jesucristo soy libre hoy se rompen sellos conjuros bloqueos amarres brujerías negativismo mal carácter celos vanidad irresponsabilidad pesimismo y solo seré lleno de tu amor y de tu luz que me cubrirá y traerá todo lo mejor a mi vida amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recuerda difundir la palabra de jesús comparte esta oración no sabes a quién le llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal gracias gracias gracias